La población toda pendiente de su nuevo acueducto. Tenemos toda la confianza en que esta va a ser la solución al problema del agua en San Antonio. Con la nueva conductora, con toda esta nueva inversión que se está haciendo en el municipio, ya el agua va a ser diario, un ciclo diario. Acciones de infraestructuras de electricidad en el nuevo campo de pozos sobresalen en la fase final de la inversión. Consiste en un proyecto de 2,3 kilómetros de línea a 34.500 volts que alimentará los cinco pozos aquí de lo que va a ser el acueducto San Antonio. Brigadas especializadas ejecutan la excavación en 60 puntos. Están haciendo los huecos para que la unión eléctrica pueda emplazar los costes y de ahí realizar el tendido eléctrico a cada una de las estaciones de bombeo que van a estar en los cinco pozos que alimentarán las puertas de San Antonio de los Valles. La litología del terreno también tiene que ver mucho con ella porque hay lugares de mucha arcilla y otros lugares un poco más rocosos que son los que más se demora la perforación. Esta obra fue diseñada en tiempo récord por la empresa de proyectos hidráulicos de la Habana. La conductora en estos momentos, ella se encuentra ya completamente soterrada en espera que lleguen, que ya se encuentran en el país las bombas. También trabajamos en otro objeto de la inversión que se llama la estación de Clorogán que también se encuentra en un 30% de su ejecución que es la que garantiza la potabilidad del agua que conduce esta conductora. Ante la contingencia energética que enfrenta el país son implementadas medidas que atenúan el déficit en el abasto a la ciudad cabecera municipal. Logramos instalar un grupo electrógeno y se logra acumular un nivel de agua y en el momento que haya apagón se le da vitalidad con el grupo electrógeno y no se para el tiro de agua en pipa que era una de las cosas que nos estaban afectando. Cuando la obra esté totalmente concluida, San Antonio de los Baños recibirá volúmenes en el orden de los 300 litros por segundo. Ustedes saben las limitaciones que tenemos, nosotros los ariguanabensas lo sabemos igual y el pueblo lo entiende, por eso nos hemos dado la medida de ir buscando otras alternativas para ir aliviando. El pueblo de San Antonio va a estar marcado con la puesta en marcha de la nueva conductora. Proyecto que con su infraestructura para el servicio de electricidad tendrá un costo final que superará los 100 millones de pesos financiados 100% por el Estado cubano. En San Antonio de los Baños, Lázaro Bryan y Bernardo Espinosa. Sistema informativo de la televisión.